¿Fandango de Artura, mi Ardó? Porque a mí me gustan mucho los fandangos de Cuenca, los de Pontevedra y los de Odín. ¿Y los de Córdoba? ¿O no? ¿Y un chiquito para guitarrista? ¿Eh, chicos? ¿Eh? ¿Un chiquito para guitarrista? ¿No? ¿No la quieres? ¿No? ¿Ahora mismo? ¿Antes de empezar? ¿Vale? ¿La guitarrista? ¿Vale? ¿Vais a dejarme a un marrano sin bellocas? ¿A que no me falta de nada? ¿Me llevan? ¿Es un chiquito para guitarrista? ¿Y ahora vamos a mi interés, mi compadre yo? ¡Salud! ¡Salud por todos y por todas! ¡Salud! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Tiene mi casa en la tierra y una rabia por delante Yo me llamo, me llamo y me llamo, me llamo Me llamo, me llamo Como la primera vez No quieras ni no te quieras Como te quise en la vez Si yo no soy el rey Ni tú, no eres la misma mujer Ni tú, no eres la misma mujer Ni tú, no eres la misma mujer ¡Bravo! ¡Amenazado por borrar!